Estamos reduciendo al sueño 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 Viajando al sueño Más alto y más claro Viaje en adelante Más alto y más claro Viaje en adelante Con una rampa que a mil voces rompiendo silencio Mi lengua distinta y gritando lo mismo Globalización o la globalización No estamos dispuestos a andar el camino marcado El camino pactado por los ocho grandes, por los que infestados Por quienes se empeñan en la frente del mundo Un inmenso negocio, solo mercado, a fuego marcado Y aquí en adelante más alto y más claro Mucho más centro, mucho más claro Y aquí en adelante más alto y más claro Y aquí en adelante más alto y más claro Mucho más centro, mucho más claro Y aquí en adelante más alto y más claro Todo el poder para el pueblo, pero sin el pueblo No hay que conseguir el nuevo despotismo ilustrado Ni imágenes digitales, mundo que está sometido al designio divino de la economía Sus resultados, macroeconomía El nuevo integrismo nos reza a todos Que no sea el poder que le otorga el dinero El dinero, su dinero Es quien dice que es malo y que es bueno Ellos hablan siempre del futuro De crecer como no hemos crecido Recorriendo juntos el camino Que antes nunca se había recorrido Pero esto ya lo hemos vivido Esto mismo El poder no ve más allá de él Más allá de tu gobierno El poder no ve más allá de él Más allá de tu gobierno El poder no ve más allá de él Más allá de su propio camino De poder rober más allá Y aquí adelante más alto y más claro Mucho más alto y más claro Y aquí adelante más alto y más claro Y aquí adelante más alto y más claro Mucho más alto y más claro ¡Y aquí hay la mente más alta y más claro! El poder es tener y tener es poder El poder es tener y tener es poder Poder es tener y tener es poder El poder Libertad duradera, es el yugo asesino, de las barras estrellas, una justicia infinita, libertad duradera, es el yugo asesino, de las barras, de las barras estrellas. Viene el punto de mirar, viene el punto de mirar, viene el punto de mirar, con tu orgullo te espera. Mira, aprendí y tomo poco de tu patio de medicina, aunque tan solo sea por una vez en tu vida, estás acostumbrada con tu deprima muerte yo, casi mi cara a muerte en tu territorio. Me gustó la ruina es el centro del infierno, lo tuyo siempre ha sido quien garires a pensar, todo que ha servido fuera porque no hay más de mentir, todo, cazador, 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 cazador. No puedes hacerte la edad de ti mismo, pienses para el noico, para el platismo, luchar contra el mal no es que sea tu virtud, pero no, esta vez no, esta vez has sido tú, la víctima de la que siempre ha sido tu actitud. La felicidad si un día te pueda dar Dar, dar, dar Dar, dar, dar En el punto de mirar En el punto de mirar En el punto de mirar Todo el orgullo termina En el punto de mirar En el punto de mirar En el punto de mirar Todo el orgullo termina Estamos unidos, tocando y hundidos 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 En el punto de mirar Tu verdad es la peor mentira Tu verdad es la peor mentira Tu verdad es la peor mentira Todo el orgullo termina En el punto de mirar En el punto de mirar En el punto de mirar Todo el orgullo termina En el punto de mirar En el punto de mirar En el punto de mirar Nos estáis obligando a sentir Nos estáis obligando a sentir Más siempre sobra, malo que se estrella Contra nuestra voz y que nos hace callar A base de hostias, hostia que no quiero Así es nuestra vida, sé que acaso esto es vida Si vida se le llama a vivir de rodillas Desde mi instante exigimos una vida Una vida que me dé cada pena ser vivida Venimos dos partes de una vida De perros, de nuestras dulces y penas ni gloria Venimos trajando demasiado este terrestre A esa tragedia y a esta vez Enseñándote de gran, del despacho Nacos comenzarías Esas millones donde está matando gente Gente que lucha, gente que arriesga Y a por eso y no sé cómo las vidas le oren Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio Nos estáis obligando a sentir cada vez más odio Este mundo le basa el peso a la casita Tengo unas intenciones como hijos de puta que aún no brillan Peñidos que lo hagan en México ¿De qué tenéis miedo? El lujo del cabello, yo de los privilegios O va bien de perderlos Lo nuestro es el miedo Que niega a esta vida Que niega al mañana Que niega al futuro Lo tiene fin y vida Es el miedo a ti y a ti Y que vosotros ganáis Nosotros perdemos El ojo por la puta que Vemos algo que nos dieron en la mano Y que defendemos el punto de trabajo Si nunca tuvimos que jamás los dieron Y siempre las mismas mentiras El mismo discurso dominante Infinita combinación de miseria Que permite que cada vez en más Los camellos que logran pasar por el ojo de la bruja Entre quienes son los que vienen Entre quienes tienen el poder Subicientes para hacerlo Nuestra ribadita Nuestra más paciencia De la democracia Durante la altura De la vigencia Y este rigor Aumenta la rabia Sabota la paciencia Una conclusión Hecha a modo de emergencia Que cada cual Llora sus muertos Nos estáis obligando a sentir Nos estáis obligando a sentir Nos estáis obligando a sentir Cada vez más odio Nos estáis obligando a sentir Cada vez más odio Nos estáis obligando a sentir Cada vez más odio Nos estáis obligando a sentir Cada vez más odio Por su nombre Sabemos que las buenas palabras son De la guiria que no es habitual Utilizado por la mentira Para de este modo Contra las alternativas Sabemos que esos son los que llaman Cada vez más odio Nos están los naturales Rigurosos historiadores Son la voz De su amor Por la voz De la que nos sentimos esclavos ¿Quiénes han hecho de que? Con miles de millones de leteras Una profesión altamente rentable Debe llamar a los que suponga su nombre La vieja y la verdad es una La verdad es una Y nada más que una Una sola Porque si tu razón es para Una sola patria Una sola susto Una sola forma de escribirla Una sola forma de escribirla Una sola forma de escribirla Y contarla Como un solo y único discurso Soy aquel que se mueva ¡Más cosas! Por su nombre ¡Más cosas! Por su nombre La monarquía española Es la más directa Decía del franquismo La transición a la democracia El ejemplo perfecto Decía el continuismo La gracia En los dos Que se exigía Senesia Que ya no hay consenso Los partidos de izquierda Dejeaban de serlo Los de derecha Dejercen de centro Los sindicatos Más mayoritarios Pables de la mayoría De las opciones Cometiera Los trabajadores Pasaban a cortes De ser millonarios La constitución española Cadena que aprienta Cadena que ahoga Cadena del todo Todo un poderoso Sala norma suprema Más mayoritarios Más mayoritarios Los de la mayoría De la mayoría Ya quedaba, hasta lo que hubiera dado, a las cosas, por su nombre. A las cosas, por su nombre. A las cosas, por su nombre. Sus intereses y que sin duda alguna, nada tiene que ver con los nuestros. Para ellos va, para los represores. Se llamen como se llamen y tengan el nombre que tengan. La bandera española. El ejército español. La policía española. Convergencia y unión. ¡Fascista! 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 ¡Fascista!